¿Harta de oír la misma frase todos los días? ¡Al IVA! ¡Llega a estar del trabajo! Pues se acabó, porque ya están aquí las esperadas vacaciones. ¡Oh, qué día tan feliz! Tendremos que estar preparados. ¿Libros para que empiece la fiesta? ¡Oh, sí! ¡Lo estoy flipando! ¡Esto ha sido alucinante! Especial Warner TV Holidays, el sábado 22 y el domingo 23, a partir de las 4 menos cuarto, en Warner TV.